¿Qué pasa? ¿Por qué las personas no se cuidan? Luego vamos a poner un ejemplo clave. El reportero de una cadena de televisión, de Telenor Noticias, de la Sistema, entrevistó a la señora que, aclaro, Telenor nunca envió un reportero en el video que salió en Telenor. Nunca envió un reportero. Telenor recibió el video por vía WhatsApp, que ella lo envió, para que tenemos eso claro. Pero hubieron periodistas que luego llegaron donde la señora. ¿Ustedes saben qué pasó? Hay algo que la gente no se ha dado cuenta. Alguien se dio cuenta, mi esposa fue que se dio cuenta, y me dijo, mire, ¿qué pasó esto? Pues yo le voy a decir ahora, pónganme el video, no le pongan audio, solamente pónganme el video, y mi voz de fondo, para yo ir explicando qué pasó en ese video. Ok, ahí está el señor. El señor está ahí explicando con su protector, y con el micrófono se lo pone cerca a la señora. Miren la distancia que él le pone el micrófono a la señora. La mujer está hablando, hablando, habla y habla y habla y habla y explicando. ¿Por qué pasó? El mismo joven, en ese mismo momento, le pasó ese mismo micrófono a una vecina, pónganlo, pónganlo ese chin, adelante ese chin ahí. El mismo micrófono, mírenlo ahí, él está con la señora, hablando, el mismo joven, él cruza la calle, mírenlo ahí, no fue cortado, él mismo cruzó la calle, y lleva el micrófono a donde la señora, mírenlo ahí, mírenlo ahí, le llevó el mismo micrófono de la señora que se tiene sospecha que tiene coronavirus. Señores, uno lo ve, señores, esto es serio, uno se ría, pero esto es serio. El reportero, el periodista, cogió el mismo micrófono, él mismo, él no hizo un corte, ni por unos minutos, ni lo secó, nada, ni siquiera le quitó la, estas cosas que tienen aquí, la corcha, no, él cruzó ahí mismo, ¿cómo que se ve? Cruzó la calle, y con el mismo micrófono, entrevista a la vecina, y la vecina dio agua, y que a mí me gustó, vamos a escuchar a la vecina, para que ustedes entiendan lo que dijo la vecina, miren, escuchen a la vecina, escuchen a la vecina, escuchen, vamos a ver. Vamos a conversar, conversaremos con algunos de los comunitarios. Mira, lo único que tengo para decirte es, que si esa señora vino de un vuelo de Italia, que es del norte, si es posible, entre comillas, no sé si es cierto, el deber es, un control en el aeropuerto, no después que cada quien esté en su destino, ¿por qué? porque la ciudad, en República Dominicana, estaba en zozobra, ¿me entiendes? No esperar que una persona llegue a su casa, ¿cuál es el deber? Tener el protocolo en el mismo aeropuerto, y investigar a cada persona, ponerle tal aparato que le ponen, eso es lo que yo digo, y no poner a uno nervioso y la misma persona en su tenso, ¿me entiendes? Porque así es que estamos, ¿eh? La señora tiene razón, no lo puso en su tenso, pero ese no es el objetivo, lo que ella dijo, el objetivo es, miren lo que ese señor, o sea, ese reportero, y yo no sé si esa persona está en observación, yo no lo sé, ¿sabes? Yo mismo no sé si esa vecina de ella, que abro, mírenlo ahí, pero mírenlo ahí, no hay un corte de pausa, mírenlo ahí, él termina de hablar con ella, y cruza, ¿sabes? Y cruza, señores, están pasando, puso un huevo ahí, puso un huevo, huevo que se escuche, huevo, puso un huevo ahí el reportero ahí, porque cómo tú vas a coger, y ni siquiera, quítale la esponja, quítale la esponja, bálvaro, 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 Gracias por ver el video.